Aeon Drive es uno de esos juegos que te llegan un poco de manera inesperada porque no sabía de la existencia de este juego y el publisher me contactó para saber si quería un aquí para probarlo y como soy bastante fan de los juegos en modo pixel art pues decidí darle una oportunidad y la verdad es que el juego pues ha tenido muy buena recepción por lo que he estado revisando ya que como tenía poco conocimiento de él quise un poco saber cuál era su contenido allá afuera y bueno Aeon Drive es uno de esos juegos de plataformas rápidos y llamamos plataformas rápidos aquellos juegos que pues tienen niveles muy cortos pero intensos en este caso el juego de Aeon Drive funciona donde cada nivel que comienzas tienes 30 segundos y tienes 30 segundos nada más porque según la historia que te van contando pues tú estás manipulando el tiempo básicamente para de esa manera puedes tener esos 30 segundos ya que has llegado a Nueva Barcelona lo que también me hizo pensar un poco que si este juego estaba desarrollado en España pero buscando un poco el estudio desarrollador parece ser holandés por lo que no estoy muy seguro si pues simplemente se inspiraron y por las cosas que vi pues si hay varias cosas que están inspiradas en Barcelona todo está inspirado en Barcelona está el barrio gótico y otras zonas de Barcelona que conocí cuando la visite así que me pareció bastante interesante no que se inspiraran allí entonces como decía inicialmente estos 30 segundos te los dan porque tú llegaste allí y han descubierto que hay como una especie de bombas que van a acabar con el planeta y básicamente lo que tienes que hacer es recoger estas bombas en un tiempo determinado para que esto no pase pero como has llegado demasiado cerca de la explosión entonces tu compañero solamente puede darte 30 segundos por vez esto pues normalmente estos 30 segundos son suficientes para pasarte el nivel pero realmente no son suficientes si quieres poder digamos conseguir todo e ir haciendo récords y subiendo tu puntuación que es una de las cosas que más engancha de este tipo de juego así que durante el juego vas a ir recogiendo como una especie de cápsulas de energía y cada cuatro cápsulas que consiga te va a permitir aumentar el tiempo adicional por cuatro segundos pero no es que cada vez que agarres las cuatro cápsulas automáticamente se te aumenta el tiempo cuatro segundos sino que cada cuatro cápsulas te dan como la posibilidad entonces tú decides si lo usas o no y esto se te va almacenando allí si terminas el nivel con la mayor cantidad de cápsulas sin usar pues más puntuación vas a tener lo pues digamos que los movimientos del personaje son bastante básicos pues están de saltar el ataque el deslizarse y el movimiento más importante es como el de una especie de boomerang teletransportador es un boomerang teletransportador porque tú lo lanza y éste se va a pegar a la pared y cuando a una pared cualquiera hacia arriba hacia los lados y cuando vuelvas a presionar el botón entonces tú vas a teletransportarte hacia donde el boomerang está conectado esta es una mecánica muy importante si quieres poder pasar los niveles yo me pasé los primeros 20 o 22 niveles de un total de lo que puedo ver de 100 ya que hay unos 10 a unos 10 mundo y cada mundo tiene unos 10 niveles y la verdad es que siempre con los 30 segundos iniciales lo pude hacer normalmente cuando me faltaba tiempo era debido a que había agarrado otra ruta que pues requería de que hubiera pensado mejor los movimientos o que agarrara más cápsulas para poder agregar un poco más de tiempo a mí la verdad el juego me ha parecido muy bueno desde el punto de vista gráfico está muy bien en los movimientos están muy bien hechos este tipo de juego requiere que los altos y que todos los movimientos sean precisos porque si no se convierte en algo completamente frustrante y este no fue el caso que me encontré con el juego de verdad está muy muy bien establecido eso sí hay cosas que no entiendo al juego y es como los demás pueden hacer unos tiempos tan endemoniadamente rápidos ha visto gente que se ha pasado niveles en 6 segundos y no entiendo cómo hacen si están usando truco o como es posible o sea no sé si es que hay alguna mecánica del juego que no estoy entendiendo no la estoy aprovechando al 100% hay alguna manera pero es realmente loco las puntuaciones que pueden ver pero a pesar de todo pues no no me fue tan mal comparado con los que hacen tiempos normales como les dije es un juego que si cada nivel dura unos 30 segundos te lo puedes pasar en esos 30 segundos evidentemente no es extremadamente largo en cuanto a la duración lineal pero según la dificultad y la capacidad de cada uno puede convertirse en un juego que tome bastante tiempo cada mundo está bastante bien diferenciado del anterior en cuanto a los colores que utiliza la ambientación por lo que siempre van a tener pues algo nuevo que ver lo cual me pareció bastante bonito bastante interesante que no es así lo típico no de que son como que siempre el mismo tipo de gráficos sino que realmente la ambientación va cambiando y mucho lo que si no vi que me dieran era habilidades adicionales o sea con las habilidades que tenemos al principio son las que nos quedamos y otra cosa es que cuando inicia el juego puedes personalizar un poco el personaje en cuanto a colores y algunas otras cosas pero no mucho más habiendo dicho todo esto si ustedes revisan otras reviews se van a dar cuenta que la mayoría le han dado una puntuación bastante buena que va entre 7 y 9 así que bueno esto obviamente va a depender de cada uno pero a mí particularmente me ha parecido un muy buen juego y yo honestamente lo recomiendo